Muy buenas curcuminos, hoy vamos a hablar de un suplemento que la verdad es bastante novedoso, aún falta evidencia para golpear sobre la mesa pero que promete mucho y es el ácido málico, que como habréis visto en la foto de la portada, el ácido málico se extrae principalmente de las manzanas verdes, pero aunque también se encuentran en arándanos, se encuentran albaricoques, melocotones, ruibarbo, ciruelas, tomates, peras, piña, grosellas e incluso frambuesas, pero no hay que destacar más, es la manzana verde, que es donde se extrae. ¿Qué principales beneficios tiene? Pues hemos demostrado a través de bastantes papers, que os dejaré abajo como siempre, que puede mejorar la salud aumentando el metabolismo y aumentando el tema de energía, energético. Por eso sobre todo tiene mucha evidencia, está utilizando mucho en la fibromialgia y en fatigas crónicas, donde sabemos que esa producción de la ATP, de la moneda energética, está bastante comprometido. Pues sabemos que el ácido málico hoy tiene beneficio incrementando la energía y disminuyendo la fatiga y mejorando la salud, aumentando el metabolismo. ¿Vale? Por eso es un nutriente muy interesante que tenemos que comentar y que la verdad estoy viendo a veces barbaridades y a veces que se desvalora y otras que se desvalora demasiado. Entonces, quiero poner un poco de subjetividad con papers sobre todo. También tiene otros beneficios, es que el ácido málico también tiene un efecto pequeñamente laxante, con lo cual hemos de tener cuidado en personas que laxan con facilidad y personas que a lo mejor, pues, pamas esteñidas, puede ser una gran herramienta utilizar el ácido málico para regular la situación intestinal. Obviamente sin pasarnos, no es un laxante osmótico, con lo cual excedernos con él nos puede dar prejuicios, pero obviamente hemos de tener cuidado, ¿no? Como el ácido málico, ¿qué otros beneficios tiene? Pues sabemos que ayuda a aumentar por su cantidad de hidrógeno que tiene, el mismo ingrediente, la liberación de pepsina. La pepsina sabemos que es una enzima que ayudaría a producir y a regular el ácido clorhídrico en nuestro estómago, el ácido del estómago para digerir los alimentos, con lo cual podemos tomar pepsina o podemos tomar ácido málico que sabemos que ayudará a generar más pepsina y puede ser bastante interesante. Principalmente son estos los beneficios, aunque también se ha utilizado para la salud bucodental, para mejorar la salud bucodental, aunque hay pepes que son un poco rubitativos y no son muy actualizados, pero sobre todo donde más evidencia tiene es la fatiga crónica, la fibromialgia y los demás pepes, como veis abajo, en la vejita, tiene. Además de ayudar a incrementar el gasto energético en nuestro metabolismo, que también es otro factor muy interesante y también tiene bastante evidencia para ayudar a la producción de ATP. Recordad que obviamente siempre va acompañado de más ingredientes o acompañado de otro suplemento, no suele ir solo, por ejemplo, como Alic os enseñaba, suele ser un combinado de diferentes ingredientes y ahí se utiliza sobre todo por el tema de la pepsina, para ese ácido clorhídrico, para esa producción de ácido clorhídrico. Las dosis realmente que están utilizando en peps son de 1.000 a 1.500 miligramos, pero incluso se puede suministrar 3 veces al día. Dosis que yo recomendaría, no pasemos esos 1.500 miligramos al día, ¿vale? Separemos las dosis, 500, 500 y 500, ante las 3 principales comidas, media horita antes, ya sería suficiente. No haya día de hoy un peps que demuestre que hay una patente que es mejor que otra. O sea, ácido málico, puro y duro, extrato de la manzana verde ya es más que suficiente, ¿vale? No hay mucha más evidencia, pero quería también deciros las cosas que funcionan y para las cosas que no funcionan. Si no os nombro las cosas para las que, otras cosas para las que funcionan es porque realmente desde mi punto de vista yo no lo veo útil, ¿vale? Estoy utilizando también en cremas, que me parece también interesante, pero no podría aportaros más beneficio porque falta evidencia para deciros, funciona para esto o para esto otro. Lo que más funciona es las cosas que os he dicho. Y nada más familia, espero que os sea útil este resumen de este vídeo que ahora estoy viendo mucho sobre el ácido málico y quería dejaroslo claro por aquí y nos vemos el próximo domingo o sábado, depende de cómo queráis que los colegues, eso siempre lo pregunto en Instagram y en TikTok y sobre todo si os ha parecido útil comentad y dadle a me gusta. Nos vemos el próximo fin de semana. Cuoco menos, a tope. Gracias. 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 Gracias.